Es un tema cada vez más visible en las calles, en las escuelas y en los hogares. Un asunto del que muchos no quieren ni hablar. Lo cierto es que nuestros niños están ganando peso de manera preocupante. Uno de cada cinco tiene obesidad o está por encima de su peso ideal. En esta edición especial hablaremos de este fenómeno que está causando alarma y que tiene consecuencias en la salud a corto y a largo plazo. Angie Sandoval empieza con esta pregunta. ¿Es seguro someter a un menor de edad a una cirugía para controlar la obesidad? Para estar preso a veces no hace falta vivir tras unas rejas. Según Zenia Villa, solo hay que estar en un cuerpo del cual es imposible escapar. No me siento bien por cómo me miro. Me gustaría sentirme más segura, poder ir a la feria y no sentirme, oh, a lo mejor no voy a caber en el asiento. Con 240 libras, esta adolescente cuenta haber pasado la mayor parte de sus 16 años luchando contra el sobrepeso. He tratado de hacer dieta. ¿Cuántas dietas? Muchas, toda mi vida desde chiquita. O voy a comer menos, o voy a empezar a hacer ejercicio, o a veces hasta subí a mi peso. Según ella, su relación con la comida siempre ha sido difícil, en especial durante la pandemia, cuando el encierro la llevó a comer aún más. Si tú haces una lista de las cosas que comías, ¿qué es lo que tú encontrarías en esta lista? Hamburguesas, pizza, alitas, papas fritas. ¿Cuántas hamburguesas? Muchas hamburguesas. Me he comido hasta tres hamburguesas. O sea, en la mañana hamburguesas, en la tarde hamburguesas y en el lunch hamburguesas. Siempre hamburguesas. Zenia y su familia viven en un tranquilo rancho a casi una hora de Austin, Texas. Yo pienso que el problema de sobrepeso empieza desde casa. Me incluyo como mamá, como latina, ¿verdad? Que los hábitos que nosotros tenemos vienen de un patrón de conducta hacia atrás. Su madre, Leticia Otero, dice sentirse en parte responsable por el sobrepeso de Zenia y del impacto que esto tuvo en su infancia. Ella tenía un vientre muy abultado y ella a veces sufría por eso, porque había niños en la escuela que les dicen cosas groseras. Ella a veces estaba triste o lloraba y tuve que trabajar con ella en cuestión mamá psicológica. La historia de esta familia es cada vez más común en Estados Unidos, donde la obesidad infantil se ha triplicado en los últimos 30 años. Según los Centros para el Control de Enfermedades, hoy en día en este país, casi 15 millones de niños tienen sobrepeso o son obesos. De ellos, la mayoría, un 28%, son hispanos. Se considera la obesidad infantil una enfermedad y se considera que tenemos una epidemia. ¿Te gusta, Torrance? El doctor Alejandro Díaz es el director de la División de Endocrinología Pediátrica del Nicholas Children's Hospital en Miami, Florida. ¿Es una cuestión de decirle al niño, no comas, o es más complejo todavía? Es más complejo porque el apetito es una cosa básica del ser humano. Sus estudios han arrojado nueva luz a las causas de este fenómeno. El 40-70% de la obesidad se debe a los genes, y esos genes que hacían que guardaran bastante energía hoy día son un problema, porque tenemos disponibilidad muy fácil de comidas ricas en calorías, menos actividad física, más tiempo en la pantalla. Todos esos factores se han unido para producir este problema. Creo que lo peor que pasó fue la pandemia, porque con la pandemia estaban en la casa. Los niños se pusieron nerviosos, tenían miedo, y era mucho pica-pica. Entonces esa obsesión con la comida que él tenía que comer, que se le ha vuelto como parte de su vida. Consciente de esto, María Justo, en Miami, Florida, lleva más de un año tratando de que sus hijos no sean parte de esta estadística. Aquí ya tenemos la comida, unas cuantas papitas, el salmón. Aunque para esta madre, cambiar los hábitos alimenticios en su hogar no ha sido tarea fácil. Porque uno trata, pero no puede siempre estar arriba de ellos. Yo una vez traté hasta de poner un candán en el refrigerador. Más cuando, según ella, cada uno de sus hijos presenta dificultades diferentes. A los 13 años, Nicolás está ahora en su peso normal, aunque no siempre fue así. Según Justo, la causa por la cual se le ha hecho difícil a su hijo mantenerse delgado es porque nació con una enfermedad que causa bajos niveles de insulina en la sangre. El jovencito tiene que comer a menudo para evitar que un desnivel afecte su cerebro. Por otra parte, para su hermanito Antonio, controlar su peso se ha convertido en un problema que nunca había tenido antes. Es muy difícil. Me gustan los dulces. Amo los dulces y el chocolate. Antonio, cuenta su madre, siempre fue delgado, hasta hace unos años. Según un estudio de los Centros para el Control de Enfermedades, durante la pandemia del COVID, el sobrepeso infantil aumentó tres puntos porcentuales. Un alza sustancial y alarmante, de acuerdo con esa agencia gubernamental. Aproximadamente entre tres y cinco pacientes con obesidad al día. Sin embargo, según el doctor Díaz, cambios pequeños en el hogar pueden revertir esta tendencia. Lo que tenemos que hacer como padres y como familias es dar ejemplo. En lugar de tener comidas de muchas calorías, comidas con grasas, arroz, pan, pasta, pizza, tratar de tener vegetales saludables. Ahora, ¿cuán es realista eso cuando usted ve que la alimentación en un hogar hispano está a base de tortillas, de arroz? Por ejemplo, el arroz blanco es muy alto en calorías. El arroz integral es mejor porque tiene más fibras. El arroz de coliflor tiene una cantidad muy baja de azúcar. Entonces, se puede negociar. Si el arroz es indispensable, pues comemos arroz integral, cantidades pequeñas, pero tratamos de utilizar algunas verduras. La obesidad y el sobrepeso a una edad temprana pueden impactar la salud en el futuro, según el pediatra Rigoberto Núñez. Estamos viendo un aumento de diabetes tipo 2 en estos niños a una edad más temprana que a los que antes no venían. En Texas, Zenia Valle ha visto estos trastornos con sus propios ojos. Sus padres sufren de diabetes y su hermana mayor, Naomi, de 19 años, tuvo un embarazo de alto riesgo. Tuvo presión alta en el parto. No pudo tener parto natural, tuvo que tener cesárea por el peso y por la azúcar alta. Para el doctor Núñez, lo más preocupante no solo es que un niño obeso desarrolle enfermedades cuando crezca, sino que experimente desde pequeño problemas psicológicos. Lo que sufren más que nada es, cuando son pequeños, es del bullying, el rechazo de los otros muchachos, problemas internos, problemas emocionales. A veces me decían cosas como, oh, me estás gorda. Isabel tiene 16 años. Es la hija de María Justo. ¿Cómo te hacía sentir eso? Me hacía sentir triste. Yo era muy penosa y a mí no me gustaba. Isabel, como su hermano Nicolás, sufrieron de sobrepeso desde muy pequeños. Pero según la joven, el acoso en la escuela es algo que nunca olvidará. Me lastimaba, sí. Yo creo que eso lastima a cualquier niño. Ella cuenta que soportó las burlas en la escuela hasta el año pasado, cuando tomó una decisión. Y yo no sé, algo como cambió en mi mente. Y yo dije, ok, esta vez yo voy a ser fuerte y voy a hacer lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué hiciste? Empecé con batidos saludables. Un batido en la mañana, un batido en la tarde y después por la cena estaba comiendo algo saludable. Según Isabel, los cambios fueron casi inmediatos. Yo bajé de 10 libras en una semana, la primera semana de noveno grado. En poco tiempo, la joven fue de pesar 162 libras a 121. ¿Cómo ha cambiado tu vida después de bajar 40 libras? Yo voy a un lugar y la gente me trata diferente. Yo antes era invisible y ahora, pues, no soy. Cuando mi hija empezó a bajar de peso, todos vimos un cambio. Y sin querer, cuenta su madre, su hija influyó en toda su familia. Entonces, todos dijimos, no podemos seguir así, no es saludable. Hoy, en su mesa, el salmón ha reemplazado la carne frita. Y las caminatas, los postres, que hasta el pequeño Antonio admite ya no extrañar tanto como antes. Mientras en Texas, Zenia Valle también ha decidido cambiar su destino. Yo sé que yo puedo y sé que lo voy a lograr. Un controversial tratamiento que hasta hace poco estaba solo al alcance de adultos pudiera liberarla de una vez por todas de una vida con sobrepeso.